Ahora le tengo que decir que entre porque este es el quirófano, ¿vale? Yo tengo que decir a la que yo entre para que me quede todo para cuando vea que yo me operara que si todo es desgrosado. Entonces, mira, tenemos todo, mira, de guantes de périles, ¿ve? Estamos intentando, dice, ve todos los medicamentos que tienen que tener, esto es para estruilizar todo de esto, ¿ok? Tenemos una mesa, entonces mira, estamos intentando, que todos los medicamentos que tienen que tener... Das ist die neue Tierklinik, wo wir auch mitgespendet haben. Also, sie versucht, seit jetzt hier immer, hat sie den Epapé, sagen wir euch mal, jetzt kommt noch rein, es muss natürlich erst wieder sterilisiert werden, wenn wir rausgehen, damit sie dann am Montag, ich meine, morgen ist Mittwoch, und dann wieder operiert werden kann.